Martes 18 de agosto de 2020, bienvenidos a las internacionales, yo soy Greti, es un placer estar con ustedes y más con la información que les vengo a compartir en este video. Y es que el día de hoy, Santiago Nieto, el ángel de la justicia, vuelve a resonar en redes sociales por esto que le pide al presidente Andrés Manuel López Obrador y al pueblo de México, no lo van a poder creer. Además de esto, el gobernador de Morena, Miguel Barbosa, niega toda relación en el caso Lozoya, al darse a conocer en varios medios de comunicación que también fue parte de la estafa de la reforma energética y de haber recibido supuestos moches. Dice incluso que va a denunciar por daño moral. ¿Qué les parece? Si ustedes le creen a este gobernador de moral dudosa, digamos a Miguel Barbosa, lo vamos a estar platicando en este video, mi gente. Bienvenidos una vez más a este mi canal, yo soy Greti y vamos a iniciar con esta información. Y primero que nada, iniciando con el tema de Santiago Nieto, se hace una vez más tendencia nacional por su inquebrantable moral. Así es, Santiago Nieto manda un mensaje al presidente y le dice, sí, hay que seguir persiguiendo a esos malvados, a esos sicarios, pero sobre todo a los líderes criminales y a quienes los están cobijando. Es decir, no basta solamente con defender al pueblo mexicano de aquellos que sabemos que se ponen la camiseta de malvados y los vemos así, sino también de esos delincuentes de cuello blanco. Y se lo pide así al presidente Andrés Manuel López Obrador. El jefe de la unidad de la inteligencia financiera está hablando y dando duro y no solamente son palabras, sino como dirían, también hay hechos. Pues desde el día de ayer salió esta información, Santiago Nieto imparable congelan cuentas Santorcha Campesina y Sindicato Libertad. Vamos a estar platicando estas dos notas, va a aparecer a continuación atrás de mí la nota principal para que la podamos platicar un poco. Y aquí tenemos la nota que les comento. El día de hoy, Santiago Nieto Castillo aseveró que pese a los avances registrados en el combate a la corrupción en el país, como escalar ocho lugares en el ranking de 180 países con menor corrupción, es indispensable cortar el flujo de efectivo de operaciones ilícitas en el país. ¿Qué quiere decir? Sabemos que Santiago Nieto está haciendo un excelente trabajo en su papel, que incluso muchos estados lo quieren, incluyendo la verdad a mí me encantaría tenerlo como gobernador, pero sabemos que lo necesitamos en el puesto que se encuentra en este momento. Pues el día de hoy hace una petición no solamente al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien ha colaborado de manera ejemplar con él y que sabemos que, pues digamos que es uno de los consentidos del presidente por su intachable moral y que mucha gente también incluso lo compara con el presidente, sino por su manera efectiva de trabajar. Está dando y dando ahí duro y tupido en su trabajo. El día de hoy, Santiago Nieto dijo, Hay que combatir a los sicarios y detener a los líderes de los grupos delincuenciales, pero es necesario combatir la corrupción política de los grupos que le dan cobijo a esos grupos delictivos. ¿Qué quiere decir? Ir detrás de esos gobernadores que están saliendo, que son los, digamos, panistas rebeldes, algunos los prianistas rebeldes, como justo le dijo a Campe, nuestro amigo, en la entrevista del día de ayer, que si no la vieron no se la pueden perder en su canal, está buenísima. Y además de esto agregó, hay que combatir la corrupción ministerial, judicial y policial, que genera a los de impunidad en torno a este tipo de personajes, y avanzar en el combate a la base social de los grupos criminales y a estructuras fingieras. No estamos hablando solamente de gobernadores, de presidentes municipales, estamos hablando del Poder Judicial, que como sabemos en nuestro país, al ser una república, también tiene un peso gordo y obviamente es una, pues ahí nubecita, que también se cocina corrupción si no se vigila. Hablamos ya del caso de Puerto Vallarta en videos anteriores de la niña y este miembro del equipo de policía, que la verdad dio bastante coraje, que incluso acaba de salir Enrique Alfaro, por fin ahí salió de donde estaba escondido a decir que ya el juez fue retirado de su cargo, por no estar haciendo las cosas bien, y precisamente a esto se refiere Santiago Nieto. Hay que tener esta situación muy controlada, como lo dice bien el foro a distancia, Desafíos de la Justicia Mexicana del 18 de agosto de 2020, que fue donde Santiago Nieto tuvo esta participación. Y es que todos sabemos de la incansable labor de este hombre, pero vamos a recordar, el día de ayer todavía salió nueva información acerca de lo que está haciendo Santiago Nieto y de lo que estamos platicando. Como les digo, Santiago Nieto imparable, congela cuentas Antorcha Campesina y Sindicato de Libertad, este movimiento tan conocido. De acuerdo con la jornada, tres pertenecen a personas morales y siete a personas físicas. Estas diez cuentas que bloquea la Unidad de Inteligencia Financiera liderada por Santiago Nieto. Antorcha Campesina ha sido aliada política del PRI, como sabemos desde el año pasado, es investigada esta agrupación y pues qué sucede, de qué estamos hablando, que el señor Santiago Nieto está, como diríamos, on fire, que arde. La verdad es que siga así. Todos los mexicanos tenemos plena confianza en él. Podemos decir que es de los favoritos del equipo de trabajo del presidente y precisamente por esto, por la manera en la que está haciendo este trabajo tan impecable. Pero bueno, mi gente, en otras notas seguramente ustedes ya vieron esta información y conocen a este personaje que tenemos. La verdad es que la gente que hace notas eligue las peores fotos, no sé qué opinen ustedes. Y sale lo siguiente. Lozoya acusa que Barbosa pidió beneficios para su hermano y 100 mil dólares, casi nada, por apoyo a la reforma energética. Desde hace rato circulan versiones de que Emilio Lozoya habría doblegado la poca rígida voluntad de legisladores del PAMPRI y PRD para que apoyaran la reforma energética de Enrique Peña Nieto. Pues bien, esas versiones ahora van tomando forma. En el noticiero de Ciro Gómez Leiva se dieron a conocer detalles de los supuestos sobornos que, pues sabemos, el día de ayer fue una bomba en medios de comunicación, pero no los tradicionales. Esos sí estuvieron bastante calladitos. E incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador lo dijo. ¿Qué pasó con los medios tradicionales que no salieron a dar las notas? Pues yo creo que estaban escondidos o sus jefes no les dejaron sacar la información y mucho menos el video en notas premier. Luis Videgarayba instruyó a recibir al senador Miguel Barbosa huerta a atender sus peticiones, señala la declaración de Emilio Lozoya, supuestamente, con la que según Ciro Gómez Leiva buscó que las autoridades otorguen el criterio de oportunidad. Peticiones consistían en trasladar a su hermano, trabajador de Pemex, de una terminal de almacenamiento en Guerrero a oficinas centrales de la Ciudad de México, de la Ciudad de México hasta también 100 mil dólares. De no ser así, no armaría una revuelta por parte del PRD por la aprobación de la reforma energética. ¿Por qué? Porque Miguel Barbosa está diciendo, pero si yo no aprobé la reforma energética. Bueno, pero supuestamente en esta información no le están pagando por eso, sino para formar una falsa oposición, para engañarnos, para querernos dar a tole con el dedo en ese momento a los mexicanos y creer que teníamos, pues digamos que una oposición confiable. Pero esto es lo que se da a conocer y Miguel Barbosa sale a hablar después de que el día de hoy se vuelve tendencia en redes sociales el tema de este gobernador de Puebla y pues digamos que también lo negan categóricamente. Aquí está la imagen de Ciro Gómez Leiva, donde dan a conocer los nombres de los relacionados. Ricardo Anaya, Ricky Riquín Canallín, Miguel Barbosa, Ernesto Cordero, Francisco Domínguez, Jorge Luis Lavalle, ahí está nuestro campechano y no de buena manera, David Penchina y Salvador Vega Casillas. Son los miembros del, pues digamos, pueblo, porque ellos son representantes del pueblo que hicieron esto. Pues Miguel Barbosa sale a negarlo todo, incluso dio una entrevista. Y acá tenemos el tuit que comentó sobre los señalamientos sin fundamento que me realiza Emilio Lozoya. Ya ratifico que son totalmente falsos. Nunca le solicité nada. Presentaré una demanda por daño moral en su contra. Yo actúo con honestidad y buena fe. Estoy limpio. Pues eso de honestidad y buena fe, pues no sé por qué yo en la verdad no le tengo mucha confianza a este gobernador, pero esa es solo mi opinión. Incluso salió a dar una entrevista. Aquí mi posición en el debate sobre las reformas a las leyes secundarias de la reforma energética del entonces presidente Peña Nieto. Mi voto y del grupo que coordinaba fue en contra. ¿Ustedes le creen a Miguel Barbosa? Por favor, háganmelo saber. Pero bueno, como sabemos esto en la política, nada es blanco o negro. Y pues nos damos cuenta que finalmente las verdades o medias verdades salen a la luz. Me gustaría leer mucho sobre esta información en sus comentarios. ¿Cuál es su opinión? Yo soy Greti. Si llegaron a este punto del video, les invito a dejarme un comentario, regalarme un me gusta para que más gente vea este video. También me gustaría que se suscriban si no lo han hecho. Muchísimas gracias. Yo soy Greti. Les invito a compartir. Y más tarde seguramente les traeré más información. Los invito a seguirme en todas mis redes sociales que aparecen a un ladito. Y nos estamos viendo muy, muy pronto en otro video. Un besito. Bye, bye. ¿Cuál es?